...hagan la historia. Y eso, si intentan evitar hacer cositas que no valen la pena, no las hagan. Vayan al top. ¿Me han entendido? Sí. Vale. Yo hablo por esa parte, a lo mejor cada uno tiene su... Yo hablo al momento de los ángeles que estamos hablando aquí, cada uno imagino que tendrá otro tipo de sueños, otro tipo de cosas. Pero en definitiva es esa, que no sean cómodos y que luchen por hacer lo que quieren hacer realmente. ¿Vale? Porque en tres meses, o en seis, hay otras famas y hay otras nuevas concursantes. ¿Qué pasó? Péganos un grito para sentir que estamos... Péganos un grito de los tuyos para sentir que estamos... No, pero los tuyos guay. Hace tres meses empezamos una clase aquí, diciéndole de cagazo, porque ya no tengo ganas de decir nada. Tres meses ya. Yo quería decir que hay un Rafa de... hemos visto un cambio de Rafa al principio y ahora. ¿Y cuál es ese Rafa? Como más calmado. No sé si alcanza... Eso da igual, quizás porque me has dado en este caso tú lo que yo pretendía de ti, pero al principio te tenías que decir que gran cagada cuando eras una gran cagada. ¿No? Sí, yo es que me acuerdo... Pero yo me acuerdo que la primera semana, todo el mundo que pasaba por Rafa, todo el mundo terminaba llorando. Todo el mundo estaba... Dios mío, pero... Bueno, pero a mucha gente llora, pero creo que ha valido la pena, ¿no? Todo el mundo. Y a quien no le haya valido la pena, pues nada. Que... Hombre, también uno no va a estar gritando, entonces yo me ropo las cuerdas. Pero quiero decir, cuando a mí me hacen mierdas, yo digo lo que hay. Yo creo que en esta escuela lo que se ha tenido es que he dicho lo que hay a cada uno de vosotros. Y no me he cortado y no tengo ningún problema de serlo. Y que siempre estoy con el que a mí estos dos bichos me dan igual. O sea... Entonces... Me están mirando y me están asustando. Yo creo que de las cosas, por ejemplo, personalmente, de lo que yo he aprendido contigo mucho, aparte de baile y esas cosas que me sabes decir en cada momento, yo creo que también me ha enseñado cómo tratarte. Yo creo que es una frase un poco rara, pero yo poco a poco, de la forma que tú me has ido tratando, yo he sabido cómo tomarme las cosas que me decía y ver que al principio me las tomaba mal. Y yo, si te acuerdas, que yo al principio me tomaba muy mal las cosas. No me acuerdo, si te asustaste y todo. ¿Cómo no me voy a acordar? Sí, 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 sí. Porque me acuerdo una vez que me gritó un montón y me cayó, no me cayó, una vez que me puse súper mal, pero de agobio, de... Yo me recuerdo ahora y digo, Dios mío, qué tontería. Pero también hay un Miguel de antes y un Miguel de después. No porque lo haya hecho yo, evidentemente, pero hay que conocerse y hay que... ¿Alguna pregunta más? Es para ser un momento como de... Están muertos ya, ¿no? No, sino que yo creo que... Pero usted... Yo creo que es un momento ahora que... Yo estoy súper contento, estoy súper contento. Estamos muy humanos ahora, ¿no? Después de... Pienso yo personalmente que creo que estamos como mirándote con ojos muy humanos ahora, como muy cercano al saber que queda poco. Ya sabíamos de hace tiempo que hay una conexión muy humana entre ustedes y nosotros desde hace tiempo, pero estamos en un punto como de... No de receptivos ante lo que puede pasar ahora, sino ya es como de... Somos conscientes que se va a acabar y estamos tristes. Porque se va a acabar. De todas las ansias que tenemos que se acabe, que todas las tenemos, porque todas las tenemos, todas, hasta los cabras tienen ganas de que se acabe, pero nadie tiene ganas de que se acabe en parte. Claro, nadie tiene que acabar, pero todo tiene que acabar. Siempre tiene que acabar. Cuando acaba una cosa empieza otra. Claro, sé. Por eso es lo que estoy hablando en mi discurso. Que no dejen que las cosas se acaben aquí. Y no se queden nunca, por favor. Una cosa que les recomiendo, siempre con el rollo fama. La cabeza. Por eso les digo de ir a tops y hacer otras cosas. Y seguir hacia adelante, ¿no? No quedarse en el recuerdo tampoco. Esto es una historia que está bien, pero ya está. ¿Vale? A leer es grandísimo. Es que tuvimos una conversación de esa en el jardín. Tuvimos una conversación de que cuando salgamos de aquí, yo por lo menos mi forma de pensar es no voy a ir a lo fácil. Al contrario. Este ha sido el paso más grande que era para poder volar. Quiero salir de Sevilla y quiero ir a lo más grande. Claro. Bueno, ahora hay que aprovechar. Claro, claro. Hay que quedarse aquí un poquito. No se pueden ir al día siguiente. Hay que sacar unos dineritos. Pero cuando se saquen esos dineritos se van a tomar por culita. Yo lo único que les quiero decir es que yo no quiero estar ahora dramatizando, ni me quiero poner hoy. Que sepáis que me ha encantado trabajar con ustedes. Lo digo ahora porque no sé si voy a tener la oportunidad a hablar de eso, de verdad. En serio. Cada uno de ustedes me ha dejado algo importante. No, serían horas, serían horas. No, pero es un... Gracias, de verdad. Y aquí tenéis un amigo aparte de un profesor. ¿Vale? Muy guay. Aquí tienes muchos amigos. Muy guay. Guay. Vamos a bailar. Creo que tiene poder. ¿A bailar? ¡A bailar! Vamos a bailar. Vamos a bailar.